Que lindo es el Evangelio Que lindo es el Evangelio, que bello que canto es Es más lindo que una aurora en un nuevo amanecer Todo lo que tú pidieras en nombre de Cristo recibirás Todo lo que tú pidieras en nombre de Cristo recibirás Todo lo que tú pidieras en nombre de Cristo recibirás Gracias por ver el video Quiero estar cerca de ti y junto a ti vivir Unidos para siempre Y en tus brazos reposar mi amante salvador Toda una eternidad Y en tus brazos reposar mi amante salvador Toda una eternidad Y al dejar el mundo a mí tan solo pude ver dolor y sufrimiento Más Cristo a mí me brindó una bella mansión Te gozo a mí me brindó una bella mansión Te gozo a mí me brindó una bella mansión Te gozo a mí me brindó una bella Titanic Te gozo a mí me brindó una bella mansión Te gozo a mí me brindó una bella diferencia Y a mí me brindó una bella mansión Y a mí me brindó una bellaнет Y en tus brazos Música ¿De qué le vale al hombre Tenerá que riqueza? Si tarde que temprano Si tarde que temprano Todo lo perderá Aunque grandear el mundo Con toda su riqueza Si no llevas a Cristo Si no llevas a Cristo Tu alma perderá Música La salvación del alma Es la mayor riqueza Tesoro incalculable Que solo creció tal Todo aquel que quisiera Es la mayor riqueza Ven a los pies de Cristo Que le dará tu alma Música Riqueza espiritual Música Música Sin Dios Sin Dios No se puede vivir No se puede vivir No, no se puede vivir El mundo en la actualidad No se puede arreglar No se puede arreglar Las almas Las almas luchan por la paz La cual sin mi Dios No podrán conseguir Y eso es un problema Que solo mi Cristo Solucionará 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 Música No se puede arreglar No se puede negar, no, no se puede negar Su amor por esta humanidad Es un amor que no quiere decir para hogar Hermano, ¿por qué claudicar si quieres al Señor? Si te torna a ver, se te hará difícil Se te hará difícil, volverlo a encontrar Quiero contemplar la estrella Y la luna tan bella, del cielo su esplendor Quiero estar cerca de Cristo Y contemplar la aurora, toda su creación Y contemplar a mi Cristo rodeado de estrella Junto con los santos que alaban y gritan gloria y aleluya por la eternidad Mis ojos están nublando y mi corazón que está rebosando De la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Y la luna tan bella, de la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Y la luna tan bella, del cielo su esplendor Y la luna tan bella, de la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Y la luna tan bella, de la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Y la luna tan bella, de la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Y la luna tan bella, de la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Y la luna tan bella, de la maravilla más grande de Dona, que es mi salvación Si ves que el mundo se disuelve, busca a Cristo, busca a Cristo Si las tinieblas se consumen, pide la ayuda de Jesucristo Él te dará consolación, te brindará de su perdón Le dará consuelo a tu alma en el dolor Y las tinieblas que te envuelven, se alejarán de ti Y te dejarán libre del dolor Entonces cuando estés con Cristo, no lo dejes, no lo dejes Pues volverás a las tinieblas, donde te espera el sufrimiento Entonces no tendrás perdón, no para la consolación Será sufrimiento Entonces cuando estés con Cristo, no lo dejes No lo dejes, no lo dejes Pues volverás a las tinieblas, donde te espera el sufrimiento Entonces no tendrás perdón, no para la consolación Sufrimiento Será sufrimiento 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 Tan solo habrá Sufrimiento 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 Música Por treinta piezas de plata, Buda se entregó al maestro Y se oyeron sus lamentos colgándose de un madero Y se oyeron sus lamentos colgándose de un madero Cristo Redentor del mundo, su vida fue de amargura A lo suyo vino el Dijo, ellos no le recibieron A lo suyo vino el Dijo, ellos no le recibieron Música 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 Pecador acepta a Cristo, no habrá más sus heridas Su sangre sigue fluyendo, sigue limpiando pecados Su sangre sigue fluyendo, sigue limpiando Pecados 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 Música 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 Siento que el Espíritu de Dios me hace sentir su grande amor Siento palpitar mi corazón desde que Cristo mi alma salvó Música Siento que las almas compasión y ruega a Dios me dé valor Para presentarme al pecador y así vencer al diablo tentador Música Música Yo seguí esta luz de hacer aquí Música Pero tendré mi galardo Música Si rescato al pétil pecador Música De las manos del diablo Música Música Destruido Música 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 Que feliz es cantar cuando reina la paz, cuando llega el dolor Música Música Cuando elevo mi canción, siento algo en mi interior que me estremece Música Es la presencia de Dios que habita en mi corazón y me hace cantar Música 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 Cuando elevo mi canción, siento algo en mi interior que me estremece Música Música Es la presencia de Dios que habita en mi corazón y me hace cantar, y me hace cantar, y me hace cantar, y me hace cantar, y me hace cantar. Música 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 Imposible es vivir Sin amar a Jesús Imposible sea No habrá felicidad, solo pena y dolor, la vida te dará Aunque en tu parecer te encuentres feliz Y en lo material vivas a comodidad Qué sorpresa tendrás si llegas a morir sin tener a Jesús Si no tienes a Dios, no habrá felicidad, imposible escribir Si no tienes a Dios, no habrá felicidad Imposible es vivir, imposible es vivir Imposible es vivir Si no tienes a Dios, no habrá felicidad, imposible es vivir Amén Amén Amén